Bienvenidos al canal, en esta ocasión les voy a enseñar como abrir un candado Carra la llavecita, se le mete ahí el ojito el candado ¡Listo! Me los verbie Hoy vamos a aprender como agarrar una corbata, ple Y hacerle más al cuento, pues vamos a darle Lo primero que se ocupa es una corbata Y una camisola No más, el poder Dele di Y el siguiente paso es la corbata Aquí empieza el chilo, ple Este cuellito va arriba Para poder amarrar la corbata ahí en el cuello La corbata tiene dos lados Uno más delgado y uno más grueso El lado más delgado tiene un pequeño borde aquí Que se alcanza a notar Lo miran, lo miran, es un borde Entonces eso quiere decir que se lo van a poner aquí, mira A la medida del cuello, donde está el borde, aquí se lo van a poner aquí Entonces este lado grueso Lo van a pasar por encima de este así Después de esto El siguiente paso es regresar la corbata Y pasarla por adentro Así como lo estoy haciendo yo, mira Así Después de esto Sigue el paso más importante Y el más sencillo de todos Fíjense Es una vuelta así Tapamos Tapamos así Esto es lo que va a quedar Entonces Esto, la parte gruesa Hay que Sacarla por adentro así Hay que sacarla por adentro Sin Soltar esto No lo suelten Entonces Sacamos la parte grande Ya la sacamos Tranquilos, tranquilos No se paniquen Entonces Entonces Lo único que nos falta es Meterla por adentro Así Por aquí Listo Ya Ya quedó Ya estamos en el último paso Y Uff Estoy sudando El lado pequeño se jala Para poder apretar la corbata Y pues el cuello Se baja Listo Ya saben agarrar la corbata Ahora sí A la calle Y recuerden chicos Nos vemos En el próximo video Este cuellito Va arriba Para poder amarrar la corbata Ahí en el cuello